Esta parroquia tiene 35 años, está ubicada en el barrio Antonio Nariño, estamos en la Comuna 13, San Javier, se inició tres cuadras abajo, ya con el tiempo se adquirió este terreno, se levantó esta hermosa estructura que es la que tenemos en la actualidad. Cuando el Cardenal Alfonso López Trujillo creó esta parroquia se estaban seleccionando varios nombres, pero debido a la existencia de población infantil, él dijo, la parroquia se va a llamar el Divino Niño. La advocación al Divino Niño es una vocación muy antigua, es una herencia que tenemos de un saberdote italiano llamado Juan del Rizo, quien fundó allá en el 20 de julio en Bogotá esta advocación y acá la hemos ido propagando. Tenemos la Eucaristía a las 12 todos los domingos en honor al Divino Niño. De la estructura del templo me gusta la centralidad que tiene el Divino Niño en este lado, la amplitud. Es un templo amplio, un templo donde no se sienten las altas temperaturas, además contamos con la cripta, los osarios, tenemos salones distribuidos en la parte de arriba para el encuentro de todos los grupos parroquiales. Es un templo muy agradable, ahora se le está haciendo unas intervenciones en el techo, se le cambió las lámparas para mejorar la iluminación y poco a poco vamos interviniendo la planta física que con el tiempo también se va deteriorando. Bueno, quisimos colocar la pecera primero también como para despertar el sentido ecológico y veo que le da a los que ingresan al templo como un cierto llamado y atención, los niños se acercan, los adultos lo ven también y es como la paz que brinda también ese momento allí, ese contacto con la naturaleza para luego entrar en contacto con Dios. El Divino Niño que está afuera es el fruto de la recolección de llaves que hizo un antiguo párroco, las fundieron y quedó ese Divino Niño. Más adelante yo mandé a construir esta fuente, por la noche se ilumina porque en torno a ella se encuentra la comunidad, se sientan en el atrio, conversan, es un escenario de integración y un escenario que permite que la comunidad pueda tener también mucho sentido de pertenencia y también reflexionar, la caída del agua invita también como a la reflexión y el encuentro personal. Tenemos algunos fieles de otra parte que han sido muy leales y ellos dan testimonio de que pueden venir acá perfectamente sin miedo a la violencia.